El Nacional y las Escuelas Públicas de la Ciudad de Oklahoma se han unido para presentar el premio nuestra estrella estudiantil de la semana. Los estudiantes han sido seleccionados por sus logros académicos, deportivos o personales. En las Escuelas Públicas de Oklahoma City hay 15 mil alumnos hispanos. Entre amigos los saluda Carlos Ortiz, Mundo Fox, Oklahoma. Esta vez para presentarles a Zaira García, nuestra estrella estudiantil de la semana. El Class looks to her to be the lead. Hola, mi nombre es Edna Seda. Soy de Puerto Rico y me gusta la salsa. It's different from other high schools because usually other schools you can't really do as much as you can here. Mi motivación es el baile y así soy el estudiante de la semana. ¿Cuál es tu motivación? Nuevamente, una alumna de la Escuela Preparatoria U.S. Grand de la Ciudad de Oklahoma ha sido seleccionada como la estrella estudiantil de la semana, Judith Alvarado. She is beyond prepared for college at this point and her role not only as a student in my class but she is the, I would say she's the leader of the class itself. Soy originaria de Aguascalientes, México, donde también mis padres son. She worked hard. She asked questions. She sought help. Consequently, she has excellent grades, excellent ACT scores. Todas las semanas, el Nacional premia a la estrella estudiantil entre 15 mil alumnos hispanos de la Ciudad de Oklahoma, Eloy Domínguez de la Escuela U.S. Grand. Mi mamá y mi papá siempre han estado ahí apoyándome. Mis hermanos siempre también me están dando apoyo. Diana Martínez, elegida como la estudiante de la semana, es la síntesis de lo que un dreamer es en las escuelas públicas de Oklahoma. Es muy difícil hacer cosas como estudiar en la escuela, porque unos subjects están muy difíciles, como álgebra 1, es muy difícil. Pero creo que si lo pones en tu mente y lo dices que lo quieres hacer, sí lo vas a hacer. ¡Gracias!